Algo que hago a veces cuando, tanto yo como mi chica, cuando no queremos ir al gimnasio, por lo que sea, intentamos ponérselo fácil al cerebro. Porque yo cuando empecé a correr, empecé en invierno y muchos de los días no estás motivado. A veces empiezas motivado, pero hay días en los que te levantas y piensas ¡Wow! Estoy en la cama, estoy calentito, estoy arropado, está muy cómodo. ¿De verdad ahora salir a correr a la calle? ¡Uf! Imposible. Entonces, el cerebro ve entre el punto en el que estás ahora y el punto en el que quieres estar una gran diferencia, una gran fricción, como lo llama el Andrew Huberman. Para reducir esa fricción, puedes intentar reducir el nivel al que quieres saltar. Es decir, en vez de pensar, tengo que saltar de la cama a ir a correr, Primero ponte un paso intermedio, ¿vale? Voy a ir simplemente a levantarme de la cama. ¿Puedo levantarme de la cama? Vale, me levanto. Un paso menos. De estar levantado, ¿puedo bajar a la calle? Al menos bajar, no te digo que corras, pero baja a la calle. Estate en la calle. ¿Puedes hacer eso? Vale, sí, pues a lo mejor bajar o bajar. Toca césped. Es recomendable. Toca césped. Ponte fuera y empiezo a andar un poco, ¿vale? Puedes andar así, anda, y te vas a dar cuenta que de estar andando en la calle a pasar a correr es un paso ya muy pequeño. O sea, ya estoy en la calle, ya hace frío en la calle, ¿por qué no correr, sabes? Y de repente te has guiado a ti en el proceso y estás corriendo en la calle. A veces me pasa que utilizo esta táctica, bajo la calle y es que digo, pero si es que hasta me apetece correr. Si es que andar me parece aburrido. Es curioso porque si pones al cerebro de tal forma es muy sencillo dar los pasos. Pero si piensas, estoy en la cama y salir a correr, para el cerebro eso es una gran fricción. Hay días que puedes, que tienes la fuerza de voluntad, pero hay días que no. Entonces, en los días que no, que nos pasa a nosotros a veces con el gimnasio, a veces decimos, vale, no nos apetece nada ir al gimnasio, pero voy a ir solamente a andar hacia el gimnasio. Es decir, voy a ir al gimnasio, voy a tocar la puerta y voy a volver a casa. ¿Puedo hacer eso? Vale, sí, venga, voy al gimnasio. Entonces voy andando y entre que llego al gimnasio y toco la puerta digo, mira, si es que ya estoy enfrente del gimnasio. Voy a entrar y al menos voy a entrenar 15 minutos. Aunque no me apetezca nada, aunque esté destrozado, voy a entrenar 10 minutos. ¿Puedo hacer eso? Puedo. Empiezas a entrenar 10 minutos y dices, joder, ya he entrenado 10 minutos. ¿Qué me cuesta entrenar 10 más? Y 10 más. Y de repente no te das cuenta y así es un entrenamiento entero. Entonces, intenta reducir la fricción. No hace falta verlo de manera de 0 a 100, ¿sabes? No hace falta ir y todos los días destrozadas en el gimnasio. Si tienes un mal día, se va y se entrena igualmente. Entrenas lo que puedas, go next y ya está. Y con esta táctica de reducir la fricción, muchos de mis estudiantes han visto que pueden realizar hábitos cuando tienen malos días. Y esto yo creo que es la diferencia entre a largo plazo desarrollar estos hábitos o perderlos.